Bueno, el proceso fue muy bien fundamentado, hubo mucha participación, el apoyo incondicional, me siento muy agradecida por los que votaron por mí, por los que no también, mis expectativas son mejorar la institución. Yo no prometí nada, yo hablé de las problemáticas que se viven. Como le decía el coordinador, nos faltan muchas cosas y yo quisiera gestionar para que esto sea posible y no nos falten tantas cosas como lo que acabo de decir el coordinador. ¿Cuántos votos obtuvo? 661 votos, pues mucha diferencia, no creí haberlo sacado, pero fue posible. Usted desde ya viene trabajando, ya está trabajando junto con sus compañeros. Sí, yo pertenezco al grado CF y los compañeros son muy motivados y participativos. Nosotros junto con la profesora artística decidimos gestionar, que ahorita se los voy a enseñar, la entrada del colegio. Eso llevaba mucho tiempo desorganizado, en malas condiciones y nosotros decidimos dejarle este regalo a la institución. ¿Cómo consiguieron los recursos para poder realizar este trabajo? Principalmente el rector, iniciando, nos dio la parte para arreglar eso y nosotros pusimos la mano de obra. Se acabaron, dejamos eso el viernes parado y hoy la profesora artística donó de corazón porque le nació seis bultos de cemento y ya el resto lo dio el rector con otros educadores de la institución. Gracias. Gracias.